El sacrificio, obviamente, mucho trabajo. Se fue la planta, se fue el tanque, ya todo se fue para abajo. El otro día, estuvimos cuatro horas sacando la planta y la aprendimos. Tiramos terreno, piedra, nada, había que actuar. Limpiamos poco a poco, más difícil las cosas, logramos abrir. Estamos trabajando, mi esposa está trabajando ahora, mi hija, la prima mía, los empleados necesitaban comer. Tiene su familia, tiene su familia donde nosotros dependimos solamente del negocio completo, como el empleado depende de nosotros. Y fue el deber de nosotros, no tenía la opción de salir, tuve que regresar y fue. Y nos hemos parado y seguimos ahí, en pie de lucha. Mi negocio se levanta y Drake se levanta. Déjale saber a tu isla que te estás levantando junto a ella. Para más información visita los negociosselevanta.com ¡Gracias!